Y allá en Colombia, el nuevo presidente Gustavo Petro negocia con narcotraficantes para lograr que su política, que se llama Paz Total, tenga éxito. ¡Qué polémico, eh! Petro ofreció a los integrantes de la delincuencia organizada que se rindan y abandonen las armas. ¿A cambio de qué? Bueno, de que no los extraditen a los Estados Unidos. El mandatario prometió beneficios jurídicos al Clan del Golfo, un poderoso brazo armado del narcotráfico. ¡Qué peligroso, caray! Lo que les propusimos es narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. El río Oder, que divide a Alemania de Polonia, vive un horrible desastre ambiental. ¡Chéquense nada más! Sacaron 300 toneladas, 300 toneladas de peces muertos. ¿Cuántos peces habrán sido? Autoridades alemanas creen que se debe a la presencia de un alga tóxica, frecuente en aguas salinas, por lo que se prendieron las alarmas de los niveles de salinidad en el río de agua dulce, probablemente causado por la industria. Y la NASA, la NASA se declaró lista para el gran lanzamiento de la misión Artemisa 1 el próximo lunes. El gigantesco cohete, sistema de lanzamiento espacial, despegará, es mi voz de... de nota científica. Despegará del Centro Espacial Kennedy, en Florida, para un viaje no tripulado de 42 días hacia la Luna para después regresar a la Tierra. La NASA busca establecer una colonia lunar como paso previo a futuros viajes a Marte. Y unos dicen que ni siquiera llegamos a la Luna, que fue todo inventado. ¿Alguien duda de que hayamos llegado a la Luna? Sí. ¿Sí? También, todos. Fue inventado. ¿Por qué no lo han vuelto a hacer? Pues ahí está, se está planeando. Es una lana. ¿Por qué? Pues no es así como que voy por cigarros y regreso. Ya pasaron muchísimo. Ya pasó. Bueno, la teoría de él. Hay que dudar de todo. Muy bien.